¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. En esta ocasión se ha revelado una nueva transformación para el DLC 9. No se sabe si va a venir por parte de la actualización gratuita o del DLC 9 de pago de Xenoverse 2, pero sí se sabe y se ha confirmado gracias a la revista V-Jump que va a haber una nueva transformación. ¿Quieres saber qué transformación es? ¿Quieres saber cómo conseguirla? ¿Y quieres dar tu opinión acerca de esta transformación? Pues quédate en este vídeo, querido amigo Saiyan. Dale un buen like porque comenzamos. Mi nombre es Marc, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, Saiyans, estamos que lo petamos. Nuevo contenido para Xenoverse 2. Dragon Ball Z Kakarot DLCs que pronto saldrán para Dragon Ball FighterZ. Y es que la comunidad de Dragon Ball, en cuanto a videojuegos, está desatada. Bien, vamos a hablar de una nueva transformación que va a salir cuando salga el DLC 9. No se sabe si va a ser gratis o si va a ser parte de pago de Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 9, que se llama Ultra Pack 1. Al parecer, creo que el Super Saiyan Blue, corregidme los comentarios si me equivoco, salió gratis, en la actualización gratuita. Lo podía conseguir todo el mundo, así que esta debería de ser lo mismo. Ya sabéis que han ido sacando transformaciones en Dragon Ball Xenoverse 2, bueno, desde el 1 hasta el 2, han ido actualizándolas. Y ahora nos encontramos, esta es un mod, atención, con bastantes transformaciones. El Super Saiyan, el Kaioken, el Super Vegetta, el Super Saiyan Blue y el Super Saiyan del futuro. Lo demás que tengo son mods, ¿vale? Super Saiyan Blue. ¿Cómo conseguíamos Super Saiyan Blue? Pues muy sencillo, era muy, muy fácil. Teníamos que ir a buscar a Wish, teníamos que ser nivel 90 o 93, no recuerdo muy bien, del 90 al 95, vamos a dejarlo ahí. Y teníamos que aprender, bueno, hacer todas las clases con Wish. Una vez hechas todas las clases, lo que teníamos que hacer es, y Wish seleccionado como maestro, atender, bueno, básicamente lo que teníamos que hacer es seleccionarlo como maestro. Hacemos todas las lecciones, que creo que esto no es necesario, pero yo por si acaso las hago, y teníamos que seleccionar ser maestro de Wish. Una vez éramos maestros de Wish, hacíamos misiones secundarias con Wish como compañero, y cuando subíamos la amistad de Wish, que está aquí, ¿vale? Si me sale, aquí. Cuando subíamos la amistad de Wish, que sale ahí abajo, que la tenemos al máximo, la cosita esta que sale a la derecha del todo, a Wish se le encendía la cabeza. Wish cambiaba de sitio, al haber hecho misiones, nos teníamos que ir a la escuela, que la escuela, os voy a decir dónde está. Estoy haciendo un refresco de memoria, para que podáis conseguir el Super Saiyan Blue, pero de todos modos tengo un tutorial en el canal. Pones cómo conseguir el Super Saiyan Blue en mi canal, y te saldrá. Nos íbamos aquí, aquí aparecía Wish, donde está Juan, ¿vale? Aparecía Wish, y hacías, bueno, te mandaba hablar, te soltaba un texto increíble, y te daba el Super Saiyan Blue. Super Saiyan Blue, transformación muy, muy guapa, pero que la gente se empezaba a quejar, porque esta transformación lo único que hacía era gastar ki, consumir ki, pero para ello se podía contrarrestar gracias a otro tutorial que subimos en el canal, del DLC, creo que era 6, de las misiones de Fu, en la cual, en una misión secundaria, nosotros teníamos la opción de conseguir un Alma Z, que se llamaba, mmm, que empiece el experimento, y lo que hacía es que si tenías la vida por encima del 75%, el ki se te regeneraba automáticamente. Con este truco conseguíamos el Super Saiyan Blue infinito, es decir, no se nos gastaba el ki, siempre y cuando mantengásemos la vida a por encima del 75%, cosa que era fácil, junto a la Super Alma, pues activando la Super Alma, con las pociones, recuperando la vida con zona de energía, vamos, que era bastante fácil, y conseguíamos el Super Saiyan Blue. Ahora, la transformación nueva que va a salir, va a ser el Super Saiyan Blue dominado, el Super Saiyan Blue Evolution, el de Vegeta. No se ha hablado nada de un Kaioken, ni se ha hablado nada de eso, simplemente el Super Saiyan Blue ascendido. ¿Cómo se va a conseguir? Pues bueno, se espera que el Super Saiyan Blue ascendido se consiga con un nuevo maestro. Un nuevo maestro, que sería Vegeta Super Saiyan Blue. En caso de que no lo pusieran, tendríamos que venir aquí y entrenar con Vegeta. Supongo que tendremos que tener la amistad al máximo con Vegeta. Estas son suposiciones, no es oficial, ¿vale? La transformación sí, pero ¿cómo conseguirla? No. Lo más lógico es que te la enseñe Vegeta, que la serie tiene el Super Saiyan Blue ascendido. Es lo más lógico, pero no se sabe si va a ser así o no. Entonces, hablaremos con Vegeta, con la amistad subida al 100%, y supongo que nos dará el Super Saiyan Blue Evolution. Yo creo que si el Super Saiyan Blue consumía Ki, el Evolution también podría llegar a consumir Ki, ¿vale? Pero ya sabéis, sacaré un tutorial para el Super Saiyan Blue infinito. Siempre hay tutoriales y siempre hay cosas para hacer la transformación mejor. Y esa es la transformación que van a sacar en el DLC 9. No me voy a alargar más. Eso sí, me gustaría deciros que tengo un canal secundario en la descripción, canal secundario oficial. Podéis seguirme porque subo otro tipo de juegos. SmackDown, FIFA, es la primera vez que entro en Squad Battles del Ultimate Team y la verdad es que estoy aprendiendo y me estáis ayudando mucho. Y, pues bueno, luego tenéis el SmackDown vs. Raw 2008 y todos esos videojuegos. ¿Vale, Saiyans? Espero que os haya gustado el vídeo. Darle un buen like si es así y nos vemos en un siguiente vídeo de Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. Recordad que vamos a jugar el DLC aquí en el canal junto a ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.